y que tal amigos como están espero que estén muy pero que muy bien como ven estamos ahorita en un parque en un lugar muy natural ya saben cuidando la naturaleza como debe de ser pero esta vez ya saben como siempre vamos a hacer una sesión vengo un poco quemadito esta vez estoy con ella es una comodera de clase ella es la modelo bueno ella va a ser la modelo de hoy y lo que vamos a hacer es vestuario de mario vamos a hacer de militar y algo un poquito más formal para más tarde ahorita son las 4 de la tarde así que tenemos que aprovechar lo que tenemos de luz como te sientes así super cool tiene que meterse al personaje tiene a mario y es muy divertido muy buena onda si claro que si jajaja pues este es el vestuario de hoy ahorita vamos a empezar aquí y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Bye, bye, mario. Pero bueno, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo estás viendo la sesión? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, me senté en el paso. Sí, mucho, mucho paso. Pero todo bien, todo cool. ¿Es tu primera vez que estás en las sesiones? Sí, es la primera sesión que tengo. Bueno, me he tomado muchas fotos, pero no. No, cuenta. No mucho, no mucho. Bueno, sí cuenta, pero no mucho. Sí, yo me estoy desnudando aquí. Sí, vamos a voltear la cámara en lo que ella se desnuda, pero... Bueno, en lo que ella se cambia de vestuario. Yo te pregunto, ¿qué tal está la vista? Muy... Pero bueno, vamos ahorita a caminar entre Reforma, bueno, por la avenida de acá de Vitorio. Vamos a ir haciendo fotos y todo el rollo. Solo todavía quedan los vestuarios más, así que quédense para terminar de verlo. Yo sí. Bueno, ya. Chao. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Pues, bueno, ya como ven, estamos en otro lugar. Estamos muy escondidos. Bueno, realmente no. Casi en la entrada de Chapultepec. Ahí pueden ver las pinturas como todas. Pero bueno, vamos a usar este pequeño espacio, este pequeño jardín lleno de flores. Vamos a usar este lugar. Vamos a esperar a que se termine de maquillar al Kitty. Pero bueno, vamos a empezar a hacer las fotos ahorita. Y acompáñennos en esta gran aventura. Todos y no se vayan. Chao. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estamos en la parte de afuera de Chapultepec, en donde tenemos aquí este gran monumento, esta gran torre. Sí, sí, yo. Más bien. ¿Dejó este monumento, güey? Digo. Y pues bueno, realmente sí, o sea, ella es Asiri, es este, para que... Pregunta del millón, ¿cuál creen que sea tu peluca? ¿Esta o la anterior? Ahí lo comentan en la parte de abajo y dicen su respuesta. Pero bueno, este es el último de historia que tenemos. Vamos a empezar a caminar a partir de aquí de Chapultepec hasta Revolución, y de Revolución ya nos vamos cada quien para su casa. Y pues bueno, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo estás sintiendo la afición? ¿Qué onda? Me da muy bonita. ¿Qué onda de estar? ¿Qué onda de estar? Súper bien, estás súper cool. Y mira, tengo aquí un cabello que... Un gallito. Oh, sí. Se escapó, se escapó. Pero... Nada. Ya, ¿estás lista para la última parte de la sesión? Sí. Va. Vamos a utilizar este polvo de colores y... A ver qué onda, qué sale. Sale, nada más que decir, comencemos. No, 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 no. Bueno, amigos, pues ya hemos llegado al final de la sesión, ya hemos terminado. ¿Cómo te sentiste, Siri? Súper cool. Horas de trabajo, horas de dedicación. ¿Qué te das? Vaya, he caído, he caído. Pero bueno, van a ver las fotos aquí abajo, bueno, en su Instagram, en las mías y todo el rollo. Y también fotos de él en su Instagram. Síganlo, aquí también les dejo su Instagram. Y, pues bueno, algo que tengas que decir, amigo. Que son las mejores personas que conocen. Qué gacha, sí, qué gacha, qué gacha. Pero bueno, ya hemos terminado. Espero que disfruten. Denle manita arriba, suscríbanse, díganlo en sus redes sociales. Y ahí nos estamos viendo en otra sesión. Chao, chao. Muy bien. Chao. Chao, chao.